¡Apura Chile! ¡Chile! ¡Vamos Chile! ¡Chile 45! ¡Apura Chile! ¡Apura Chile! ¡Vamos Chile! Hay dos categorías. Hay dos categorías. ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! Chile categoría 45, primero. Sí, yo ya tengo un enredo y estoy filmando nomás. ¡Resta principal para Brasil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Categoría 45! Primero Argentina categoría 40. Chile con Martín rematando categoría 45, primer lugar. ¡Apura Chile! ¡Apura Chile! ¡Vamos 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 Chile! ¡Gracias!